Esto, quizá alguien diga, pero como que cosas que no vamos a ver, traducido, tú en un centro hoy en mi comunidad, ciertos servicios no los puedes utilizar porque están filtrados por parte de la administración, es decir, YouTube, Twitter, tal, bueno, bien, yo qué sé, pues enganchar ahí en la sala de profesores, todo el mundo mirando, pero es la hiciera, ¿alguien ha visto pornografía en Slidesher alguna vez? Yo no la he visto, esto lo han cortado. Ante estas situaciones, las asociaciones son un lugar de libertad, cuando las asociaciones utilizan las redes sociales, mecanismos que están fuera del oficialismo académico-administrativo, todavía pueden expresar las ideas con mayor libertad, como las estoy expresando yo este momento aquí, y en tercer lugar, creo que son valiosos lugares donde reunir a personas con intereses comunes. Es decir, ahora cuando hablaba Mar, me venía a la cabeza una frase de Ivan Illich, en un libro que quizá, no sé, unas partes tendrían mucho sentido ahora mismo, la sociedad esencializada, dice que, hablando de las asociaciones no oficiales, dice que a una asociación de tipo educativo no hay que pedirle, no hay que preguntarle qué me vas a enseñar, hay que preguntarle, o tienes que pedirle que te ponga en contacto con personas que tienen los mismos intereses por aprender que tienes tú. Es decir, un poco, no dejemos para mañana lo que podamos aprender hoy. Este sentimiento se refuerza en una asociación y solo es más difícil que se refuerce. Es decir, ha muerto la época del llanero solitario, la administración, el Estado ya no es un paraguas que pueda fomentar la innovación y las asociaciones son un buen lugar intermedio entre el individuo y el Estado para promover prácticas innovadoras, empatías, estrategias, desconocimiento, de personas, sara, hostic, movidas, quedadas, cenas, gastronomía. Redes. Redes, redes, entre iguales, redes de colaboración o cooperación. Bueno, como ya he dicho antes, yo creo que ahora el sistema de educación lleva en crisis, no ahora, lleva en crisis de hace bastante tiempo, en plan de formación. Creo que cada uno se tiene que buscar la autoformación y ser consciente de que el calentar un puesto como docente, es verdad, y hay que decirlo, hemos llegado a esta situación porque hay mucha gente que está calentando la silla en las aulas. No es así, afortunadamente existen este tipo de asociaciones que te dan una salida, que te dan otra visión, que te permite que esté yo aquí ahora mismo en esta mesa redonda hablando y en este tiempo que estoy compartiendo con estos grandes profesionales. Creo que necesitamos cambiar el chip, creo que tenemos que pensar en positivo, pero no tanto solo los docentes, sino también un poco la sociedad. ¿Por qué los docentes principalmente? No podemos dejar que los medios estén día tras día diciendo crisis, paro, desempleo, desahucios. Esto es un mensaje negativo y los alumnos, sobre todo los niños, los adolescentes, creo que lo que hay que inculcarles es positivismo, porque son ellos los que van a ser el futuro de cualquier país, o no solo el nuestro. El darles un mensaje de negativismo creo que no ayuda para nada y imagino que estaréis todos de acuerdo. Simplemente hemos tenido tiempos muy buenos en que no ha faltado de nada, ha permitido que se gaste un dinero en medios, quizás nos ha gastado como se debiera, quizás se tenía que haber, primero ver un poco las herramientas, quizás haberlo gastado más paulativamente, pero se ha hecho así. Ahora toca la época de que no hay estos fondos que antes había, parecía la buchaca de los, la caja de Pandora, que no hacían más que salir dinero y nos hemos un poco hipotecado. Y hay que buscar soluciones, pero sobre todo partiendo de la ilusión, de enseñar, y que yo sinceramente es lo que creo, y sacar adelante a los alumnos con los medios que haya. Antiguamente, por ejemplo, no había ordenadores en las aulas, ahora sí las hay. Bueno, pues no había, pero se ha podido llegar hasta aquí, y pues siempre mirar adelante, tampoco hay que criticar mucho el pasado. Bueno, yo quería añadir a ellos que en el colegio, después de todo, en los institutos, las visualizaciones que las teníamos con TAC, así que ahora estamos peor en el sentido de que antes teníamos unos ciertos servicios mínimos, llamémoslos servicios mínimos, que no lo están quitando. Tenemos más sobrecarga de horario. Pero yo vuelvo siempre a lo mismo. Vamos a gestionar bien los recursos que tenemos, y no vamos a decir que no tenemos recursos, gestionemos los. Me estaba acordando de un ejemplo, había en mi colegio un portátil, allí en Andalucía nos dan portátil para los niños en quinto y sexto, que es escuela 5.0, y era más barato dar de baja el portátil que llevárselo a otros centros. Entonces, allí en mi centro, por ejemplo, hay varios portátiles cerrados, sin usarse. O, por ejemplo, como fotocatrulladoras que todos tenemos en los centros, es más cómodo darlos de baja, llevarlos en punto limpio, que darle uso, y funcionan. Pero seguimos comprando cacharros. Estamos hablando de TIC, pues eso es TIC, eso es basura TIC, generamos mucha basura TIC. ¿Por qué no reciclamos ese material? Porque si estamos hablando de que vamos a trabajar la TIC con los niños, también tendremos que enseñarles la cara oscura de esas tecnologías. ¿Cómo se desfasa? Pues la desfasada también se puede utilizar. También podemos hacer TIC sin las TIC. Todos los niños tienen móvil después de todo. Yo he estado trabajando con mis niños y ninguno tenía portátil, como dice él. Los portátiles acaban de llegar. ¿Que llega un momento que no tienen que estar? Bueno, pues ya buscaremos la alternativa. Pero yo me quedo con esa frase. Gestionemos bien los recursos que tenemos. Gestionemos bien los recursos que tenemos.